¿Qué le vamos a hacer, pues, Peter? Si la Francesca no puede con los prejuicios. Haces mal en llorar por alguien que siente que no estás a su altura. Yo soy tu profe churro. Y no te aflijas, que eres tu mechuga. Yo soy tu profe churro. Y no te aflijas, que eres tu mechuga. ¡Pesa! ¡Tú profe churro! ¡Tú profe churro! ¡Pesa! Papá, ¿qué haces acá? Yo vivo contigo. Sí, sí, pero me dijiste que ibas a trabajar hasta la noche. Es que Gilberto me acompañó porque quería conversar conmigo. Sí, pero que falta de respeto, viejo. Por lo menos me hubieras llamado diciéndome que venías con una gran visita. Con el gran... ¡Esa! ¿Qué estás haciendo aquí? Papito. Vine a ver televisión con el Manu. ¡Si la televisión está apagada! ¡Igual la estamos viendo! No, déjame explicarle, don presidente. Antes de explicarme nada, primero, ¿te vistes? Sí. Sí. Y tú, Teresa, me vas a tener que decir con qué clase de engaño usted trajo este narizón aquí. Ay, bueno, no fue nada difícil. ¿Ah? Digo, él estuvo insistiendo, insistiendo en que vinieramos a ver televisión. Luego nos aburrimos y decidimos empezar a bailar el ritmo de moda. O sea, el texichurro, papito, que está súper pegajoso. Estoy contra, pegajoso. ¿Y no tienes que bailar desvestido? No, le voy a explicar, don Gilberto. No, le voy a explicar. Escúchame, por favor. Hay mucho calor. Hay mucho calor. No se puede bailar vestido. ¿Hay mucho calor? Sí, sí. Y aparte no hay ventanas y no hay... Aquí sí corre el viento. No, no corre. Es igual. Todo... Yo sí. Sí, es un poco encerrado. Ahí, afuera. No, yo, yo, creo que... Vamos a conversar. No, es que, don Gilberto, mire, escúchame, por favor, quiero explicarme. No, 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 me explicas, ahí, en la calle. Tresita, cuidado. Ah, oye, no huyas, cobarde. ¿Qué? Cobarde. Déjalo que eliminas perezas. No huyas, mani, son. ¡Regresa! Desgraciado. Oye, detente. Desgraciado. Don Gilberto, don Gilberto, ya, ya, don Gilberto. Ay, don Gilberto, no. Me dices pelado, pelado, y ahora soy don Gilberto. Eso de pelado se lo digo con muchísimo cariño y respeto. Tienes que respetar a mi hija. Yo respeto muchísimo a Teresita, pero tiene que entender que soy un ser humano. No tengo que entender nada. Si quieres tener a mi Teresita en cuerpo y alma, debes hacer las cosas como se deben hacer. Y las hago como se deben hacer, no tengo ninguna queja, Teresita. Al contrario, me revienta cohetes. Es el que te va a reventar a cohetazos, soy yo. Ya, 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 ya. Oye, don Gilberto, no tiene que ponerse así. Vamos a tranquilizarnos, estamos, estamos... ¿Qué vamos a tranquilizarnos? Don Gilberto, estamos en una. Don Gilberto. Ese truco ya me lo conozco. Claro, ese es el truco de que me quedo sin aire y ahí me acerco y me agarra. ¿No? Y se pone la mano al pecho para hacerlo más creíble. Ay, esa yala, yala, yala. Pero lo hace muy bien el truco, ¿eh? Sí, lo... No, ya sé. Es más, no, no, en el padrino, igualito, igualito. Ya, ya, no, no tienes que exagerar, Don Gilberto. Ya, 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 ya me acerqué. Agárame. Agárame. ¿No, Gilberto? ¿No, Gilberto? ¿No, Gilberto? ¿No, Gilberto? ¿No, Gilberto? ¿Qué le pasó al adulto mayor? Tenemos una relación. No, 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 una relación de cariño. Él es el papá de mi novia y estaba con mi novia bailando ese ritmo nuevo, el taxichurro. Sube a mi taxichurro, si pago un estillón, no, 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 no. No, 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 perdón, perdón, perdón. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces él se molestó y comenzó a corretearme y yo comencé a correr y de repente se quedó sin aire. Y ahí está, y ahí está el hombre. No, don Gilberto, don Gilberto, no. No, no se puede quedar así, don Gilberto. ¡Despierta, despierta, pelado! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! Voy a hacer esto. Peter, como que ya se están demorando mucho, ¿no? Sí, sí, se están demorando mucho. ¿Vamos a buscarlos? Voy a llamarlo por teléfono para saber dónde está. ¿Aló, viejo? ¿Aló, hijo, Manolo? Papá, escúchame. ¿La posta? ¿Qué te hizo Gilberto? No, no, a mí no me hizo nada, es... Es don Gilberto, papá. Él... Está mal. Enseguida vamos para allá. ¿Qué pasó, Peter? Teresita. A tu papá lo están llevando a la posta. ¡Manolo! Ahí está Manolo. ¿Dónde está mi papito? Lo acaban de llevar, emergencia. ¿Pero qué pasó? Él estaba correteando, me interesa y yo traté de protegerme dando vueltas en un carro. Él comenzó a agitarse. En un momento yo pensé que estaba bromeando y de repente se fue al sol el pelado. Yo creo que le ha dado un infarto. ¿Ah? Que le ha dado un infarto. ¿Un qué? ¡Un infarto! ¡Ay, por Dios! Mi papito se va a morir. No, no. Hay que tener fe, Teresita. Mi papá todavía está joven, de espíritu. No, esto es culpa mía. No, no es tu culpa, Teresa. Es verdad, es culpa tuya. No, yo no sabía que iba a venir a la casa. Pero te acaso es culpa de Rodolfo, hombre. La culpa es del destino. Es el destino. ¿Los familiares del señor Collegas Sos? Sí, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Cómo está mi papá? Acá nomás. En la silla, por favor. Ayuda a Rodolfo. Tranquilo. Ya, tranquilo, don Gilberto. No, no, tranquilo, José. No, 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 ya. Pero vos tenés con cuidado nomás. Pero ayúdenme a papá. Yo sé, yo lo estoy ayudando. Está conmigo. Hay que hacer lo que ha dicho el doctor. Yo sé qué hay que hacer, pero ayuda tú a cargar al hombre. Peter, por favor, no nos pongamos más nerviosos. No, no es eso. Es don Gil. A ver, a ver, a ver. Cierra, ya. Vamos, vamos, tranquilo. Ya, muchas gracias, maestro. Ya se pueden ir. Muchísimas gracias. Gracias. Despacio. Yo sé, yo sé, no hay rampa. ¿Qué pasó, Gil? ¿Qué pasó? ¿Ya se murió? ¡Cállate! Ya pasó todo, ya pasó todo. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Le ha dado un infarto? No, solamente le dio una aritmia que le hizo pasar un mal momento. Ah, seguro tomó su pastillita azul. No, no, la agitación fue por otra cosa. No, Tito, ya. Permiso. No, no, la agitación fue por otra cosa. 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 ¡Gracias!